Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y amigos, vamos a presentar a nuestra querida María José Boz. Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús Ángel y muy buenas noches a todos los espectadores. Pues amigos, vamos a hablar de un tema escabroso, de un tema que está levantando muchísimas ampollas, que ha sido un auténtico escándalo aquí en España, porque prácticamente se ha ocultado la prensa, sí en redes sociales, pero a nivel internacional ha sido un auténtico escándalo. No lo adelantaba el señor Paz, que la prensa, lógicamente aquí española, directamente lo ha tomado, pero a nivel internacional ha sido algo que ha salido en todas las portadas de los principales diarios, esos tweets del señor Delburgo, ¿no? Yo lo sé por redes sociales y es verdad que en los medios de comunicación españoles no ha trascendido. Si es muy importante, puesto que es la reina de España, estaba hablando el otro día que vine por esta casa con alguien fuera de cámara, de cómo quizá la cuestión es que el rey no se puede, y esto es una conversación muy antigua, una discusión muy antigua, ya pasada y que no se puede arreglar, pero que el rey se tiene que casar no con quien quiere, sino con quien debe. Pues amigos, vamos con esos tweets de Jaime Delburgo que son brutales. Atención, el primero que ha dicho, dice lo siguiente, no cambio una coma de mis posts eliminados, agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones, no guardo rencor a los que habéis amenazado o me habéis amenazado de muerte, no me siento orgulloso, pero la verdad es la que es, yo reconozco a un solo rey, está en el cielo y se llama Jesús de Nazaret, él me juzgará, ese es el primer tweet que pone Jaime Delburgo, pero pone otro, que también es muy llamativo, dice, ¿qué se podría haber hecho? Jefe del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, árbitro de la política nacional, inviolable, etc. Señor Sánchez, me traes un gobierno sin asesinos y firmo, te sientas con Fijó y os arregláis, pero te guino porque esto es destruir la esencia de lo que soy yo y defiendo, y no firmo, tener dignidad, luchar, ser valiente, hacerse merecedor de la corona, que aunque sea por herencia se ha de ganar cada día, defender España, el problema es que se casó con quien no debía y se jodió el Perú. Atención, estos son tweets de Jaime Delburgo, que el otro tweet directamente decía que había tenido relaciones sentimentales con la reina consorte, dentro del matrimonio con el rey Felipe VI. Pero todo esto, todo este tweet, toda esta polémica, ha tenido una noticia muy llamativa. Leticia fue el amante de un, perdón, la discusión, la reina, vamos a poner la otra, la otra, la reina Sofía se encaró con Leticia por la infidelidad con Jaime Delburgo y lo insultó en inglés. María José, son muchísimas cosas las que tienes que contar, esos tweets demoledores desde el señor Delburgo y sobre todo esa discusión de la reina madre con la reina consorte después de decir el señor Delburgo que había tenido relaciones sentimentales dentro del matrimonio con su hijo, ¿no? Pues la verdad es que así es, hay montada una realmente importante, hace apenas unas semanas y como bien explicabas, al hilo de ese libro escrito por Jaime Peñafiel, un personaje, un periodista de todo crédito, que a los 91 años difícilmente de verdad va a venir ahora a jugarse su carrera, pues escrito este polémico libro en el que efectivamente Jaime Delburgo, pues esta persona que vamos a recordar a nuestros telespectadores, que termina casándose con Telma Ortiz, que es la hermana de la reina, algunos dicen que se casó con la hermana para estar cerca de la hoy reina consorte de España y en aquel momento pues esa presentadora del telediario que le tenía absolutamente absorbida la cabeza. Bueno, la realidad es que la reina madre, la reina Sofía, pues naturalmente como todo el mundo sabe, pues amante de sus tres hijos, pero su ojito derecho pues siempre ha sido quien hoy es el rey Felipe VI. No estuvo muy de acuerdo con el matrimonio en origen, pero bueno, es una madre que a fin de cuentas que quería ver fundamentalmente a su hijo feliz. Pero Ete aquí que le ha pillado esta noticia en horas bastante bajas a la reina. Tenemos que recordar que su hermana Irene, que está muy unida a ella, pues se encuentra en una situación bastante delicada y la realidad es que la reina Sofía permanece junto a su hermana continuamente, salvo esta circunstancia que naturalmente pues la tiene muy apenada y muy preocupada. Parece ser, ya sabéis además que la reina Sofía es una mujer de gran temple, es difícil que pierda los nervios, pero según explican, según cuentan algunos medios de información, cuando la reina se enteró, incluso cuentan que los padres incluso del propio Felipe VI le hubieran invitado a terminar con todo, pues hombre, entendiendo el origen de plebeya, de ella presentadora, de periodista, agnóstica, divorciada, pero finalmente la realidad es que no está dispuesto a ningún tipo de renuncia. María José, incluso, bueno, se sabía el hecho concreto de que hubo unas vacaciones en Mallorca, directamente donde estaba el príncipe Felipe en ese momento, con el rey Juan Carlos, con la familia real, con las hijas, y en medio de las vacaciones se marchó la consorte, el consorte actual, y se fue supuestamente con Jaime del Burgo. En un hecho que conoce todo el mundo y que fue un auténtico escándalo y que ahora callan. Posiblemente era un viaje a Nueva York al que tú estás haciendo referencia, pero incluso podríamos decir que Jaime del Burgo está en algunas fotografías con las niñas, es decir, que ha participado Jaime del Burgo de la escena familiar, tanto del príncipe, del rey, como la reina, como de las hijas. Creo recordar que en alguna de esas instantáneas incluso está acogido de la mano de una de las niñas, no sé si la infanta Sofía o la princesa Leonor. El caso es que naturalmente, con todos estos detalles que tú estás diciendo, pues la reina Sofía, relativamente poco tiempo, en una situación muy complicada familiar que vive, parece ser que pidió hablar en privado con la reina Leticia, según cuentan estas informaciones, que fue subiendo el tono, empezó la cosa de manera cálida, fue subiendo el tono, y efectivamente, bueno, decir que la reina madre insulta en inglés, bueno, es que la reina madre habla en inglés, como todo el mundo sabe, porque lamentablemente el español no ha conseguido aprenderlo en todos estos años, así que le resulta más fácil hablar en inglés y parece ser que sí, que terminó perdiendo los nervios, terminó gritando y casi echando del despacho a la que hoy es la reina consorte de España, a consecuencia, bueno, pues de estas filtraciones de una posible infidelidad a su hijo, que por encima del rey es su hijo, que para eso lo ha parido ella. Doña María José, ¿qué opina usted que haya recomendado los padres al rey Felipe? ¿Le habrán recomendado que antes del escándalo se divorcie, se calle, que intente mantener un nivel bajo sobre esto, intentar callar a los medios de comunicación? ¿En qué momento está, digamos, esta crisis matrimonial? Hombre, yo la verdad es que mucha información fidedigna al respecto no tengo, pero sin embargo sí tengo la información que se desprende de diferentes medios, diferentes compañeros más cercanos naturalmente a la Casa Real, pues parece ser que la reina, lo cual no me extraña en absoluto, hubiera aconsejado al rey Felipe VI que naturalmente continúe con su matrimonio, que por encima de hombre es rey, que tiene dos hijas y que por encima de cualquier circunstancia está la nación. Bueno, a fin de cuentas, ¿qué consejo va a dar? Pues el consejo que ha seguido toda su vida. Bien sabemos las tristezas de la reina, las infidelidades, la situación de menosprecio al que le ha dejado el rey emérito culturalmente y ella pues siempre se ha quedado en el lugar que considera que le corresponde, que es al lado de su marido, siendo reina de España y cuidando la corona. Esto es lo que le habría transmitido a su hijo con independencia de que terminara chillando en inglés o en eslovaco a su nuera, porque naturalmente está dolida. Pero parece ser que se apunta en esa dirección a guardar las formas y hacer lo que se ha hecho siempre en la Casa Real con los borbones, que es acallar. Lo que pasa es que en esta ocasión podría ser que fuera al revés. Pues amigo, la verdad que es todo un auténtico culebrón, señora Ruiz, doña Ana Ruiz, un auténtico culebrón monárquico donde hay de todo, o sea, estamos viendo una consorte que abiertamente tiene una actitud bastante amoral dentro del matrimonio, según los periodistas. Vemos un rey que es criticado por el amante de la consorte. En definitiva, esto parece una película de enredos más que la actuación de unos reyes serios. Yo no sé si es como un culebrón monárquico, más bien me parece el culebrón de Jaime del Burgo, porque tampoco es un libro de Jaime de Peñafiel, con todo mi respeto, es verdad que tiene una trayectoria, pero también sabemos la trayectoria del señor Peñafiel con su ataque a la reina por el hecho de ser plebeia, por el hecho de ser divorciada, por muchas cosas que al señor Peñafiel no le gusta y que esto le viene como anillo al dedo para vender su libro. Lo único que conocemos son las manifestaciones del señor Jaime del Burgo, simplemente con unas declaraciones, a lo que tú has dicho, que ha dicho que no quita ninguna coma, pero luego quita los tuits. Entonces, oye, si eres tan valiente, manténlo. Don Jaime de Peñafiel lo ha publicado todo. Sí, sí, el caso es que lo ha publicado, pero siempre es según Jaime del Burgo. Pues hombre, como si yo digo que también mañana, yo qué sé, he tenido una oferta con Pedro Sánchez, pues yo qué sé, tendré que aportar algo. Pero es que lo que ha puesto él exactamente son unas fotos que se dan en un chat familiar, porque en ese momento era su cuñado, pues como si estaba con sus sobrinas en ese momento, con las infantas. O sea, para mí, la verdad, no tiene ninguna credibilidad. Y no sé qué espera ahora, ya que de por sí él parece un hombre bastante narcisista y bastante complicado por su trayectoria, pues no sé qué es lo que busca aparte de notoriedad y volver a conseguir, aparte de parecer, un acto lamentable, machista y de verdad que dice muy poco de él. Doña María José Agos, ¿qué opina usted de esto? Pues querida, querida Ana, la verdad es que compartiendo el narcisismo del individuo y además un oportunista y además un mal educado y además una persona con la que no hay que irse ni a tomar un café, cosa que no quita naturalmente que esta historia absolutamente lamentable no sea cierta. Efectivamente, todos sabemos de la inquina de Jaime Peña Fiel con la actual reina de España. Yo recuerdo que Jaime Peña Fiel era colaborador en una cadena de radio donde yo tenía un programa diario cuando en 2004, si no recuerdo mal, 2004 sí, pues contrajeron matrimonio. Así que recuerdo perfectamente las crónicas de Jaime, una inquina tremenda porque además hemos de recordar que Jaime Peña Fiel es un hombre, es un juancarlista más que monárquico, es un hombre muy amante del rey emérito que está pues bastante ofendido con las situaciones que se han ido desarrollando. Otra cosa distinta es que me extrañaría enormemente que Jaime Peña Fiel, a estas alturas de su vida, después de los incontables libros que ha escrito, de pronto cepillo los dedos, con 91 años que tiene el periodista, me extrañaría mucho que cepillara los dedos en este libro con un tema de esta enjundia. Que dice Ana, naturalmente queridísima, claro pero es que siempre dice según Jaime del Burgo, naturalmente, es que Jaime Peña Fiel no estaba en esos supuestos encuentros que la reina hubiera podido tener en su momento con este individuo absolutamente maleducado, narcisista y realmente un verdadero cretino. Pero ojo, Jaime Peña Fiel habla por boca de una persona que le ha dado su testimonio y que él lo que hace es transcribir lo que dice. Quien haya escrito unas memorias, yo he escrito unas memorias que me han contado y yo lo que he hecho es transcribir. Tú pones más o menos literatura, lo pones más bonito porque quien te lo cuenta pues a lo mejor no literariamente es un cero a la izquierda. Ahora, los hechos son los hechos y yo verdaderamente, si Jaime Peña Fiel se ha columpiado con este libro, a mí me extrañaría muchísimo. Soy incapaz de decir si es cierto o no lo es, porque yo no soy juez, pero desde luego el Jaime Peña Fiel que yo conozco, compañero Jaime Peña Fiel, me extrañaría enormemente que no obedeciera verdad el libro que ha publicado. Porque María José, aparte de esto, de la infinidad de Jaime del Burgo, hay una noticia que dice que Leticia fue amante de una distócrata durante dos meses. Y te va a encantar. Bueno, cuéntanos qué dice esta noticia. Bueno, se trata de Kitín Muñoz, que naturalmente tiene otro nombre con mucho más raigambre, pero todo el mundo conoce a este personaje como Kitín Muñoz. Tengo que decir que cuando se conocen allá por los albores de este siglo XXI, Kitín Muñoz era conocido como el soltero de oro. Es una persona aristócrata, es un aventurero, fue boina verde, se hace llamar científico sociológico. Bueno, tremendo. Un personaje, la verdad, es que bastante interesante que tengo que decir que posteriormente a este afer, duró poquito, apenas al parecer duró como dos meses, se casó con Kalina de Bulgaria, que por cierto, él sigue con ella, han tenido hijos y una vida muy feliz. Y cuentan, cuentan, cuentan los que saben, todos recordamos que aparentemente el entonces príncipe se enamora de una presentadora del telediario y hace todo lo habido y por haber por conocerla. Hay que un periodista, pues el que es el que hace, pues ofrece una cena, pues con personajes de la cultura, del periodismo, del deporte y bueno, pues junta a la bella periodista y enormemente seductora por lo que estamos comprobando y el príncipe. Pero cuentan que no es así. Hay quienes cuentan y creo recordar que es Pilar Eire, una gran periodista y gran conocedora de las casas reales, no solamente la española. Creo recordar, si no es así Pilar, discúlpame por favor, creo recordar que es ella quien cuenta, que es Kitín Muñoz quien les presenta al príncipe y a ella. Y efectivamente el príncipe sabía que había tenido una relación con este hombre. Y luego, pues al parecer, pues ya, según cuentan, pues Felipe VI ya no estaba muy a gusto con que Kitín Muñoz estuviera alrededor de la pareja un poco, bueno, pues por esto, por ser conocedor de la relación que habían tenido juntos, que había sido corta, pero oye, que había sido, pues bastante intensa. Y Kitín Muñoz era del círculo, según cuentan también, del propio Felipe VI. Pues ante estas noticias, amigos, ¿a quién vamos a recomendar Colacel? Pues directamente a Kitín Muñoz. Vamos a recordarle, a recomendar Colacel. Las arrugas superficiales, la falcidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Osh, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina o la atropulastina. Confía en Colacel Anti-Osh, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Colacel Anti-Osh, pero bueno, más que para Kitín Muñoz, señor Paz, casi más que para don Felipe VI, ¿no? Para los disgustos que le da la consorte. Pues sí, decirle a Ana que muchas veces cuestiones, las has dicho antes machismo, yo creo que es simple y llanamente mala educación. No hay que darle esa connotación de machismo. Siempre dar a conocer con quién has estado, qué has hecho, dónde y de qué manera, pues entra dentro del campo del mal gusto. Pero no creo que haya que meter el elemento ese del machismo, que es un poco cajón desastre y la rechufla de muchas cosas. Muchas veces con el rey emérito se sabían muchas basuras que tenía el rey emérito, se pararon intencionadamente y llegó un momento que hubo carta blanca para poder hablar de eso. A mí, más allá de lo que haga la expresentadora del telediario, hoy reina consorte, se sabían muchas cosas, se sabían muchas cosas que no podemos decir o hemos oído hablar de muchas cosas que no podemos decir en cámara. ¿Por qué salen ahora? A esa pregunta es a lo que habría que contestar. ¿Por qué salen ahora? Porque estar, estaban. Me queda un minuto. Muy rápido, vamos a dejar hablar a doña Arancha. Muy rápido. Pues a mí es que tampoco me preocupa más allá de lo que pueda dañar la institución en un momento. ¿Quién se queda con Kitín o con Delburgo? Pues es que no conozco a ninguno de los dos. No tengo ni el gusto ni el disgusto. Entonces no puedo opinar. Y la verdad es que tampoco estaba muy al tanto de estas cosas. Pero sí que la oportunidad, el momento, en estas cosas yo creo que si vienen de atrás no son casuales. Y ya digo que la parte de actividad privada es privada. Pero sí me preocupa en el momento en que pueda dañar a la institución y a España. Perdona que tenga que interrumpir, pero es que me queda 20 segundos. Muchísimas gracias doña Arancha. Gracias. Doña Ana, muchísimas gracias. Gracias. Es que no me nos queda tiempo. Señor Paz. Pues viva la reina. Muchísimas gracias. Pues viva la reina. La reina Sofía y doña María José Boz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, amigos, a todos ustedes, gracias por estar ahí. Sean ustedes buenos. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden, hay que resistir y vencer. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias por ver el video!